A inicios de año se destinaron 400 mil pesos en la partida de apoyos a talentos. Sin embargo, debido a la demanda de los solicitantes, se aumentaron otros 100 mil pesos, de los cuales en la actualidad se ejercieron 414 mil 240 pesos para 112 apoyos. De ahí que aún restan 85 mil 760 pesos. Para todos aquellos celayenses o que tengan mínimo cinco años de radicar en la ciudad y que busquen un respaldo económico, explicó Salud García Rodríguez, síndica y presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya. Han acudido a la comisión a solicitar un apoyo para asistir en representación de Celaya a algún evento ya sea nacional o incluso a eventos internacionales, destacando en alguna disciplina, como puede ser en temas de arte, de cultura, de deporte o de educación, e incluso también científica. Y bueno, ellos asisten en representación del municipio a alguno de estos eventos y la intención es que puedan ser sujetos de un apoyo por parte del municipio y puedan estar asistiendo a estos eventos. Los propios solicitantes dentro de su solicitud nos establecen cuáles son los requerimientos que ellos tienen. Muchos de ellos, por ejemplo, quienes son seleccionados ya no tienen que cubrir una cuota de inscripción o hay quien es como becado o apoyado con sus traslados, ellos nos hacen la solicitud de lo que ellos van a requerir y ya ellos nada más firman una carta compromiso de que el presupuesto que se les asigna o el apoyo que se les asigna va a ser erogado para su participación en ese evento. La síndica García Rodríguez explicó que además del recurso dispuesto en la Comisión de Hacienda, también existe coordinación con las dependencias del Sistema del Deporte y Cultura Física, el Instituto de Arte y Cultura y Desarrollo Social, para poder brindar más apoyos que van desde la cantidad más baja de mil pesos a los 15 mil pesos por persona. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.